bueno chicos comenzamos el lunes con 100 gramos de crema de cacahuete que raro verdad tito pico y 200 gramos de queso fresco y el día promete bastante parece que va a ser buen solecito por allí parece que va a ser un buen día chicos cantan los pájaros y todo bueno chicos después de este pequeño parón necesitaba unas vacaciones y era verano y necesitaba un poquito de desconexión chicos os traigo de nuevo a los blogs semanales y como sé yo os conozco que os gusta que os saque de paseo en el coche y mira 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 qué paisaje mira qué paisaje bueno chicos como sé que os gusta que os saque de paseo aquí os llevo un poco en el pico car en el bugatti y bueno obviamente no es un bugatti y bueno que a ver noticias frescas en los otros blogs os hablaba de que buscaba la máxima apretada que había tenido en mi vida os acordáis pues bueno ya se hizo la sesión de fotos acabada la parte de buscar la máxima apretada os voy a dejar aquí una foto que he subido a instagram os voy a hacer aquí un poco de spam de mi instagram ya que muchos de vosotros cabrones no me seguís por instagram y bueno solo voy a enseñar esta foto más que nada porque tengo pensado hacer dos vídeos al respecto vale entonces pues no quiero hacer demasiado spoiler aquí veis chicos el resultado final así es como terminé con esta pues bueno pues este es el resultado final al que le guste bien y al que no pues lo siento ha sido muy disciplinado en la parte final sí que lo he sido apretando un poquito ahí las últimas semanas y este es el resultado chicos este es el resultado de chicos primera comida en mi primer día de volumen eso es esos granitos es polen esto es brócoli y estos son 300 gramos de pechuga de pavo vale os cuento un poco como esta semana estoy de noches digamos que esto era la cena y digamos que la comida la voy a meter para cenar porque porque como estoy de noches luego tengo que estar ocho horas despierto por lo cual hemos cambiado ahí la comida por la cena can't touch this can't touch this you can't touch this you can't touch this my 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 music hits me so hard makes me say oh my lord thank you for blessing me with the mind to rock and too hot feels good when you know you're down a super dope one boy from the hotel and i'm known i search and this is a beat you can't touch iban 200 gramos de arroz pesado en seco repito en seco que siempre hay alguien que dice no pero en seco o hechos en seco 200 gramos de arroz y 200 gramos de no perdón 250 gramos de pechuga de pavo hoy de noches así que esto equivale a lo que hoy me tocaba para comer pero lo he cambiado y me lo voy a meter ahora y 8 horas de trabajo chicos así que nada vamos al lío vamos a hacer la maleta y usa la mochila y al trabajo y entonces y entonces y entonces y eso comida para resucitar un muerto que ha trabajado de noche y se acaba de levantar 400 gramos de patata cocida eso es un tomate y eso es atún un platanito bien bonito este es canario no es banana y un café y empezamos con el enfoque ahí está café plátano multivitamínico y son las las 4 y 10 a ver si resucito chicos que estoy dormir de día es una caca y luego vamos a ir a hacer recaos para cenar 200 gramos de macarrones pesados en crudo y 175 gramos de carne picada vamos a revolver aquí un poco para que veáis los macarrones que hay debajo vamos a mezclarlo aquí bien todo y este es el esta es la cena antes de bueno me la comeré mientras trabajo y lo que os dije ayer inversa esto sería la comida que está siendo la cena vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver chicos poco os he sacado este fin de semana os cuento ayer todo el día de boda y el domingo o sea se hoy me he levantado a las 2 de la tarde justito para comer me da un chapuzo en la piscina y a comer así que pocas leches pocas leches he hecho este fin de semana bueno si la boda pero vosotros no habéis estado porque casi no habré sacado nada para vosotros en el blog os voy contando un poquito mientras ceno vale a vuestra salud mis chicos puta droga la maldita droga esta os cuento un poco voy a pasar de no haber hecho nunca un volumen bien hecho porque yo lo que hacía era decía bueno si ya terminaba de definir me ponía a comer sin control alguno sin control alguno la ansiedad te puede y comes mucho más de lo que debes cuando yo hacía fases de volumen aunque sea pues para mejorar el rendimiento digamos que yo no controlaba las calorías vale y me podía la ansiedad por lo cual comía muchísimas más de las que debía y esto genera varios problemas entonces bueno ahora lo explico voy a pasar de no haberlo hecho nunca bien hacerlo bastante bien y os voy a explicar por qué punto número uno el cuerpo humano tiene una limitada capacidad de ganar masa muscular tú tienes una yo tengo otra distinta cada persona distinta y cada edad vale esa limitada capacidad de generar masa muscular no va a aumentar porque le metas más energía al cuerpo supongamos que tienes como obreros dentro de tu cuerpo para generar masa muscular porque les des más nutrientes o en este caso siendo obrero le des más materiales ellos tienen una capacidad de generar x trabajo x masa muscular por darle más que lo que va a pasar que los obreros van a almacenar todos esos esos materiales porque no los van a poder utilizar porque no pueden ir más rápido construyendo la casa el cuerpo humano pues que lo que va a pasar que guarda también esos materiales en forma de grasa entonces el error abismal es el de creer que se tiene mucha más capacidad de ganar masa muscular de la que se tiene y se gana muchísima grasa que es lo que me pasaba a mí porque yo decía bueno pues ya termino de definir vamos a coger un poco de peso me ponía a comer sin cabeza como si no hubiera mañana porque me puede la ansiedad y como nunca es una persona que ha controlado las calorías pues me ponía gordo y ganaba poca masa muscular porque un problema añadido de no controlar las calorías es tu entorno hormonal vale si tú no controlas las calorías y empiezas a ganar mucho peso al principio será relativamente te saldrá rentable porque será bastante magro y algo graso pero a medida que tu porcentaje de grasa corporal suba este ratio va empeorando porque tu entorno hormonal ya no es tan óptimo para seguir creando masa muscular entonces no sólo es el problema de que ganes grasa sobrante innecesariamente cuando tu cuerpo tiene una capacidad limitada de crear masa muscular sino que aparte de eso a medida que vas aumentando tu peso corporal y ganando grasa corporal pues que es lo que pasa que encima cada semana cada mes cada equis tiempo que sigas cada vez va a ser peor porque cada vez como tu entorno hormonal ya no es tan óptimo cada vez vas a ir ganando más grasa y menos músculo más grasa y menos músculo por lo cual cada kilo de peso corporal que se coja no va a salir rentable y ese seguramente era uno de mis problemas cuando yo hacía pues lo de vamos a ganar peso a la fiesta de las calorías no vale ese es un problema muy importante entonces no hay que sobreestimar la capacidad de ganar masa muscular porque es muy limitado o sea con un pequeño super hábit normalmente ya es suficiente hablo obviamente en personas naturales el que lleva ahí lo que viene a ser gasolina super tiene que meter la fiesta de las calorías y las proteínas sobre todo vale otro problema añadido es que normalmente como las dietas suelen ser ricas en hidratos de carbono en glúcidos que es lo que pasa que muchas personas y creo que yo también me pasaba porque ya era la fiesta de las calorías y la fiesta de los hidratos de carbono de los glúcidos que es lo que pasa que yo creo que me he hecho resistente a la insulina entonces hay que mejorar la sensibilidad a la insulina esto es bastante 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 complejo de explicar por lo cual seguramente haga un vídeo conciso un vídeo explicando esto el tema de la resistencia y la sensibilidad a la insulina porque es tan importante pero bueno resumiendo que creo que me hacía resistente a la insulina lo cual más añadido a que mis porcentajes de grasa corporal subían innecesariamente sumábamos las dos cosas y yo pues ala pues si me tiraba 8 meses subiendo peso pues los 6 últimos no me salían rentable por estas dos cosas porque perdía mi entorno hormonal óptimo y resistencia a la insulina entonces por eso digo voy a pasar porque realmente mucha gente da por hecho dos cosas que yo tengo mala genética que no es cierto tampoco digo que la tenga buena y da por hecho que también que no tengo ni idea tampoco es cierto no sé mucho pero tampoco es que no tenga ni idea algo sé entonces chicos estoy bastante motivado porque estas fotos que os he enseñado en este blog va a ser un punto de inflexión para hacer las cosas bien y quiero ver si de verdad como evoluciona mi cuerpo cuando hago las cosas bien por lo cual lo que os decía voy a pasar de hacerlo como el culo a hacerlo muy bien porque tener en cuenta parámetros como la resistencia a la insulina es hacerlo ya muy bien y esto repito que el que le interese el tema haré un vídeo y sobre todo si tengo una buena evolución haré un vídeo explicando como lo he hecho así que en eso estamos chicos controlando calorías a mención especial el superávit controlado aunque sea superávit te genera mucha hambre si es curioso porque dices estoy comiendo más de lo que necesito para crear masa muscula sí pero es tan poquito que comes de más que en realidad te entra una ansiedad que flipas y tienes hambre de verdad yo es que mis mis fases de comer todo lo que quería era mil calorías de más luego mil quinientas comida de más sea como un animal soy vasco en lo que hay entonces bueno ahora con el superávit controlado la hostia bendita tengo hambre y digo yo si estoy comiendo más de lo que necesito como puedo tener hambre pues bueno en realidad no es hambre igual la palabra es ansiedad no ganas de de un poquito más de un poquito más pero bueno como lo estoy controlando chicos va la cosa bastante bien y vamos a poner mi cuerpo a prueba y a ver si veremos como evoluciona yo tengo fe en que va a evolucionar bien porque tengo 33 años mi entorno hormonal todavía es el de un tigre de bengala estoy cachando todo el día por lo cual sé que si hago las cosas bien va a haber buenos cambios y quiero que que lo veáis conmigo y viváis esta experiencia conmigo y ya está no me enrollo más espero que os haya gustado el vlog espero que hayáis tenido una semana sensacional y como siempre chicos muchas gracias por verme os mando un abrazo un saludo y hasta luego